La fecha del 9 de mayo representa un antes y un después para miles de pequeños empresarios alicantinos. Hoteles, cafeterías, bares, restaurantes y locales de ocio están deseando que decaiga el estado de alarma para empezar a reflotar sus negocios, pero les inquieta escuchar estas declaraciones. Que acabe o no el estado de alarma no es lo mismo que acaben o no las restricciones de movilidad, son cosas diferentes. El estado de alarma comprende dos aspectos fundamentales, un tercero que es el número de personas que pueden hacer reuniones, pero son dos aspectos fundamentales. Uno, la movilidad entre comunidades autónomas, la perimetración, y otro, el toque de queda. Pero sigue pudiéndose hacer restricciones de movilidad mucho más locales, mucho más perimetrales a pequeña escala que se pueden mantener. Y sigue habiendo muchísimas medidas que se pueden aplicar en territorios que no sean de ámbito comunitario, que no sean de ámbito nacional. El simple hecho de pensar en una posible renovación del estado de alarma pone en alerta a los hosteleros y frustra sus expectativas de recuperación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el 9 de mayo decae el estado de alarma, aunque no las tenemos todas con nosotros, porque algunas voces del gobierno ya vienen diciendo que hay probabilidad de una prórroga de ese estado de alarma si las condiciones empeoran. Todo apunta, según algunas voces, a que el anuncio del presidente podría ser un anuncio electoralista, por eso de los comicios en Madrid. Los empresarios ya empiezan a decir que la prórroga del estado de alarma sería un desastre para todas las empresas, más principalmente las del ámbito turístico de la provincia de Alicante, y que no podrían aguantar con un verano con cierres perimetrales. Una nueva prueba significaría, evidentemente, una gran disilusión, evidentemente, para el ciudadano, evidentemente, y económicamente una gran pérdida para las propias empresas que están aguantando desde hace un año. Nosotros nos queremos quedar con el tema de que el 9 de mayo termina el estado de alarma, como ha dicho el señor presidente. Por lo tanto, a partir del 9 de mayo, evidentemente, las medidas de restricción se tienen que anular, ¿correcto? Independientemente de que, como dice el presidente, y lo ha dicho, no se puede decir que, evidentemente, deja en manos de la ciudadanía la responsabilidad. Lo que no se puede demonizar es al ciudadano. Por lo tanto, a partir del 9 de mayo, evidentemente, se tienen que aperturar, evidentemente, y quitar todas las restricciones. Independientemente de que, a nivel de comunidades, evidentemente, pueda haber ciertas restricciones con arreglo al transcurso de la pandemia en determinados territorios. Lo que pasa es que sí que es verdad que no se puede discriminar por territorios. El director de emergencias ha manifestado que la situación que podemos esperar para el día 9 de mayo no tiene nada que ver con la de hace un mes o con la de hoy mismo, por lo que considera que lo sensato sería evaluar la evolución de la pandemia entre los días 1 y 5 de mayo para tomar una decisión al respecto, teniendo en cuenta que las elecciones en Madrid son el 4 de mayo. Yo creo que ahora mismo, con la evolución que estamos observando y con la situación de vacunación que estamos teniendo y la experiencia que ya tenemos con los casos que ya hemos tenido, no haría necesario un estado de alarma. Pero el que ahora mismo yo piense eso, se tiene que corroborar con lo que vaya evolucionando en estos días. Y tendremos que ver qué estimaciones tenemos unos pocos días antes de que se acabe. Simón ha subrayado que entre el 15 y el 20% de la población ya ha pasado la enfermedad y la gran mayoría es inmune, así como otro 20% al que se le ha suministrado ya una dosis de la vacuna y el 7% la doble pauta.